La vía judicial virtualmente se ha producido un traspaso de mando en la organización de futuras muestras feriales en la región del Maule. La Asociación Agrícola Central Talca prepara un proyecto de feria y exposición. Esta entidad tiene como dato el terreno ferial que entregó hace unos años el Ministerio de Bienes Nacionales. La idea es que no se pierda esta verdadera tradición. Esperamos para el segundo semestre, si es que nos permite el tiempo, y no tenemos más dificultades con nuestros ex vecinos, podamos entregarle a la región una feria, a lo menos en el sector agrícola, que es el que a nosotros nos interesa, de carácter nacional, si es que no internacional. Con relación al endeudamiento de sobre 400 millones de pesos, en que ha ocurrido Fundación Fimaule, su presidente Fernando Jiménez reconoció que así es. Sin embargo, insistió en que la contraria también es parte del directorio, por lo cual es cosolidaria. Así como hay deuda, también hay bienes, y perfectamente se puede llegar a un acuerdo para liquidar esos bienes y cancelar la deuda. Por lo tanto, no es preocupación tan importante como para decir que no podemos responder. Hoy aquel terreno ferial es un sitio heriazo abandonado. Fimaule responsabiliza a la Asociación Agrícola Central Talca de no realizarse mantención a los prados ni la limpieza requerida. Tras el dictamen final de la Corte Suprema, la principal feria regional FITAL virtualmente desaparece. Mantener la tradición de que esta feria internacional no se pierda y para ello nosotros estamos disponibles para cooperar en lo que nos soliciten respecto a esta materia. Parte de la ejecución de FITAL, previo apoyo del Consejo Regional del Maule, se ha financiado con recursos solicitados por el Ejecutivo. Ese apoyo se mantiene vigente ante la eventual posibilidad de que las partes decidan organizar la feria, intenciones que parecieran estar muy distantes de que sea en realidad.